Logramos empezar. Solo espero que no se vaya la luz, explote algo, etc. Bien, miren, la orientación de este curso es generalmente práctica, como quizás algunos de ustedes saben. Entonces, la secuencia quizás de las clases no lleva un orden temático, 1, 2, 3, 4, 5 en ese sentido. O sea, lleva un orden adecuado que nos permita empezar a trabajar lo más rápido posible. Y esa es de alguna forma la idea. Entonces, la clase anterior vimos requisitos, la última parte de la clase de requisitos está grabada, está en web, está en línea, no sé si la han visto. Por favor, véanlas, dudas, comenten en el foro, etc. Entonces, hoy lo que vamos a conversar es sobre la estrategia de desarrollo, el modelo de desarrollo que vamos a utilizar en el curso. Más adelante, vamos a agarrar y vamos a decir, ¿saben qué? Hay algo que se llama procesos de software. Y los procesos de software son esto y esto y esto. Y vamos a entrar mucho más en detalle en los distintos procesos de software que existen. Este es uno de esos procesos, este es uno de esos métodos de desarrollo de software que existen y es el que vamos a utilizar en el curso. Por eso, precisamente, es que es lo que estamos viendo ahora, en este momento. Porque la idea es empezar a desarrollar y empezar a trabajar en el producto lo más pronto posible. Entonces, necesitamos saber cuál es el proceso de software de desarrollo que vamos a utilizar. Estamos claros en ese sentido. La próxima clase vamos a ver casos de uso, ya más a fondo, que también lo vamos a utilizar y con eso ya estamos listos para empezar a trabajar prácticamente. Entonces, esa es de nuevo la idea. El modelo de desarrollo que vamos a utilizar se llama Scrum. Y yo quiero preguntarles, o sea, decirles, fíjense, hay muchas maneras de desarrollar software. Es como les decía, más adelante vamos a ver los procesos particulares. Hay muchas formas. Una de esas formas es esta. Yo voy a citar aquí, bueno, entre las formas que hay de desarrollar software, tenemos el método artesanal, que es una forma en que ustedes han estado acostumbrados a trabajar hasta ahora. ¿Cuál es el método artesanal? Están sin métodos, sin planificación, sin gestión de lo que se hace, sin seguimiento del trabajo que se va haciendo. Y eso, como dice allí, es realmente una muy, muy, muy mala idea. Eso funciona para proyectos pequeños, para cosas pequeñas. Pero cuando se hacen cosas grandes es necesario manejar un poco más los métodos, manejar un poco el proceso de desarrollo de alguna forma. Entonces, la otra forma de desarrollar, que es de alguna manera la correcta, es, bueno, propulsando ingeniería. Es definiendo una estrategia, definiendo un método, definiendo, haciendo una planificación adecuada. Mírenlo como si ustedes fuesen a jugar fútbol. Ustedes están en una liga menor de fútbol o lo que sea, y bueno, están caimaneando, como dicen vulgarmente hablando. Entonces, van y reúnen el equipo una semana antes del partido, o el día antes del partido, y van a jugar fútbol, y bueno, juegan fútbol, y les puede ir bien, les puede ir mal. Bien. Pero si ustedes agarran y se organizan, y organizan el equipo, y hacen entrenamientos, y hacen el seguimiento de cuánto logró usted correr seguido sin descansar, entonces le cronometrean el tiempo a la gente un día, y al otro día le cronometrean el tiempo de nuevo, y tú ves, mira, la curva está subiendo, o sea, el tipo cada vez tiene más. Resistencia, ¿sí me siguen? Y hacen ese seguimiento, y cuando van a jugar el partido, pues miran los videos de los partidos anteriores que ese equipo ha jugado, y entonces empiezan a ver, mira, aquí fulanito deja un hueco en la defensa, y así sucesivamente, ¿ok? Y después del partido, independientemente del resultado, ustedes miran el video del partido, y ustedes dicen, no, acá nos equivocamos, o mira el hueco, el problema que tenemos en la defensa, ¿sí me siguen? ¿Qué es lo que uno está haciendo ahí? Uno está haciendo el trabajo con métodos, ¿ok? Estoy planificando, estoy viendo los encuentros que voy a tener, estoy viendo los equipos, el equipo contrario, cuáles son las ventajas, las desventajas, los errores tácticos que tienen, etc. Estoy haciendo seguimiento, estoy viendo mis partidos, estoy viendo cuáles son mis errores, mis ventajas, mis desventajas. ¿Me siguen la idea? Bueno, en ingeniería eso, pues es lo mismo. Ustedes pueden ir a Calimanear, y a veces les saldrán bien los proyectos, a veces les saldrán mal, o ustedes pueden buscar una manera de que siempre les salgan bien los proyectos, y esa es la visión un poco de esto, ¿no? Y en los métodos, usando ingeniería, hay dos tipos de métodos, fundamentalmente. Están los métodos tradicionales, los métodos pesados, estos son los nombres generales por los que se les conoce, que están muy concentrados en el proceso de desarrollo como tal, y suelen ser muy burocráticos. Los vamos a tocar, o sea, vamos a hablar de esos métodos más adelante. Se van a dar cuenta del por qué surgen esos métodos más adelante, cuál es la razón de ser, de dónde vienen, etc. Y se van a dar cuenta que hace, no sé, principios de los 90, más o menos, empezó toda una revolución que todavía está en curso, que es la revolución de los métodos ágiles. O sea, es decir, es la gente que se cansó de esos métodos tradicionales, que se dio cuenta que en muchos casos no dan tampoco tan buenos resultados como debería dar, y entonces están buscando una nueva forma de desarrollar software. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un método ágil, Scrum es un método ágil. Yo quiero robarle las palabras a una persona, Este señor, pregúntenme exactamente cómo se pronuncia, Jens Ostergaard, supongo, el tipo es noruego, creo, o algo así. Bueno, tiene una certificación en Scrum, como les digo, como Scrum Master, y el tipo de una charla muy interesante que sugiero que vean, ahí está el enlace al YouTube, dura como 30 minutos en inglés, en inglés muy fácil de entender realmente, ¿no? Vale la pena que la vean. El tipo está hablando, me voy a robar las palabras, ¿eh? Este señor, está hablando sobre el departamento de Haití, o sea, el departamento de tecnologías de información, ¿no? Y al respecto el tipo dice que, no sé, el tipo dice en los 70 más o menos, ¿no? La gente realmente no sabía que Carrizoa era el departamento de Haití. O sea, ellos eran el departamento de Haití y ellos corría con la responsabilidad, pero la gente no sabía que era el departamento de Haití. Entonces, el tipo planteaba que lo que fuese que hiciésemos, el departamento de tecnologías de información, la gente y la organización en general estaba feliz, y ellos pensaban que eso era así como que macho. ¡Oh, funciona! ¿Sí me siguen las ideas, no? Porque simple y llanamente no tenían ni idea de lo que el departamento de Haití estaba haciendo, ¿no? Y entonces el tipo recuerda, pues está echando el cuento, cuando en 1900, perdón, en 89, llegó al departamento de Haití el primer líder de proyecto en tres comillas. Le hace quizás el primer burocrata, ¿ok? Y el tipo les dijo, mira, tú no le puedes hablar más a los usuarios, tú no puedes conversar más con los usuarios. ¿Recuerda la clase de requisitos que fue una de las cosas que dijimos? ¿Ok? La relación con el usuario, conversar con el usuario es importante, ¿no? El tipo le dijo, el líder de proyecto, tú no puedes hablar más con el usuario. Todo tiene que pasar a través de mí, a través del líder de proyecto. Yo tengo que tener lo que él llama la visión de helicóptero, la visión global, ¿ok? O sea, el líder del proyecto es el que habla con el usuario, los desarrolladores no hablan con el usuario, y el líder de proyecto es el que tiene de alguna forma entre comillas esta visión global, ¿no? Entonces, esto es lo que el tipo está planteando. Entonces, el tipo dice que uno como programador, uno tiende a perder el sentido de responsabilidad, lo plantea de esa manera. Porque cuando uno no habla con los usuarios, uno no ve a los tipos que sufren, de alguna forma, el software que no hace. Entonces, el software se transforma en algo frío, en algo que, bueno, está ahí, pero uno no lo ve en acción, uno no entiende a las personas que están involucradas. Y entonces él plantea que vino una ola en la que se introdujeron más y más procesos, más y más procedimientos. O sea, es decir, para cambiar el requisito tal, el usuario tiene que enviarle un correo a ese líder del proyecto. El líder del proyecto genera un documento que es revisado por el gerente ejecutivo. Estoy inventando, ¿eh? Ese documento, una vez revisado, se pasa al desarrollador. El desarrollador implementa esa porción de código, o al diseñador, el diseñador diseña la arquitectura para soportar ese requisito, ¿vale? O sea, lo que estoy planteando es un proceso burocrático en extremo, complejo y en extremo, complicado. Y creo que en Venezuela todos sabemos de burocracia. ¿Entendrían? Fíjense, mírame, en... Creo que era Movilnet, Movilnet, Pubistar, ojo, no sé, puedo estar equivocado. Lo digo para que no me dé mal. Creo que era Movilnet, pero puedo estar equivocado. Había una situación en que los desarrolladores, cuando había un problema, o había que hacer un cambio, para poder cambiar una línea de código, una línea de código, los tipos tenían que escribir un oficio solicitándole a no recuerdo quién, que querían cambiar esta línea de código o estas líneas de código, y que las querían cambiar por estas líneas de código, y justificar la razón por la que querían hacer el cambio. ¿Se dan cuenta? Pero ese oficio llegaba a alguien, ese alguien revisaba el cambio, y si aprobaba el cambio, llegaba un oficio de regreso diciendo que aprobaba el cambio. ¿Ok? Entonces en ese momento era que el programador podía cambiar las líneas de código. ¿Se dan cuenta? ¿Se imagina programar así? Sí, o sea, de verdad, ¿se imagina estar frente a una máquina mirando código y no poder hacer absolutamente nada? Ojo, ¿no? Es lógico que cuando las cosas están en producción, funcionando, atendiendo público, uno tiene que tener cuidado. Estamos de acuerdo. Y hay maneras de hacer que el software entre a producción sin generar un desastre. Pero de ahí hay que tener que pedir permiso para cambiar una línea de código, y en todo este procedimiento burocrático, imagínense lo que pasa si se dan cuenta que, porque eso pasa, que las líneas de código que iban a reemplazar esas líneas actuales y ustedes las miran una semana después y dicen, ¡Uy, pero aquí hay un pelón! Tienen que volver a mandar un oficio. ¿Se dan cuenta? A mí me contaban, yo no sé si todavía eso funciona así, en esos tiempos, en esa organización, la gente pasaba mucho tiempo jugando a buscar niños. Creo que la razón es obvia. ¿Ok? Entonces, es eso, o sea, es aislarse de los usuarios y tener más y más procedimientos y más y más responsabilidad. ¿Bien? Perdón, más y más pérdida de responsabilidad, entre comillas. Y el tipo dice, cerrando con algo que es genial, pues menos y menos creatividad. ¿Qué creatividad puede tener uno en una organización donde para cambiar una línea de código tiene que escribir una carta? ¿Ok? Y más y más gente, o más y más decirme cómo hacer las cosas. Entonces, la organización, o sea, el equipo de desarrollo sabe cómo hacer las cosas. A veces cuando viene alguien de afuera a decirle cómo hacer las cosas, el resultado puede ser hasta pernicioso, puede ser hasta maligno en ese sentido. Entonces, el tipo diciendo acerca del software, ¿no? O sea, ¿qué es el software? Es su visión. El tipo dice, bueno, el software, según él, es sobre responsabilidad. Responsabilidad de que voy a desarrollar algo que el usuario realmente necesita en el tiempo que el usuario necesita. Y le voy a dar valor a ese usuario. Esa es la responsabilidad. Es acerca de pasión, de tener pasión por lo que uno está haciendo. El software es acerca de terminar el trabajo y mirar a los usuarios y decir, coño, yo hice esa aplicación. Y esos tipos que están ahí la están usando. Y están contentos de usarlo. Y si no la tuvieran, si no la tuvieran, estarían perdiendo unas cantidades de tiempo monstruosas. ¿Se dan? Poder mirar el software y decir, ahí está. No hay nada peor para un desarrollador de software que hacer un proyecto, hacer un producto que nunca se usa. Eso es la cosa más frustrante que existe. Entonces, hacer software es eso. Es sobre eso, sobre tomar la responsabilidad y sobre trabajar de alguna forma con pasión en ese sentido. Yo les recomiendo, si ustedes quieren, que busquen empresas tipo Google, tipo Atlassian, una empresa de software australiana que se llama Atlassian y busquen los valores de esas empresas para que se den cuenta que esa es la visión que tienen los tipos. Entonces, bueno, conversando sobre eso, el tipo dice, bueno, ¿qué ocurre cuando tú haces Scrum? Que es la estrategia que vamos a utilizar aquí. Y lo que ocurre es lo que dice ahí, me disculpan si está en inglés, realmente no, no tuve el chance de producirlo, es que ustedes están desafiando la organización en la que están trabajando. ¿Ok? Ustedes están desafiando la manera en que normalmente se trabaja en esa organización. Porque ustedes están agarrando y están diciendo, no, no más procesos, no más procedimientos, sino que quiero responsabilidad, quiero creatividad, quiero que el equipo de trabajo haga las cosas como el equipo de trabajo sabe hacerlas y cómo funcionan. ¿Ok? Quiero hacer software con responsabilidad y con pasión. Entonces, las organizaciones, sobre todo las organizaciones grandes, digamoslo así, estructuras muy estáticas, establecidas, tienden a tambalearse. Gracias. Gracias. Gracias.